Salimos a las 16.25 y creo que, bueno eso es que Quito, Medellín Quito, 16, por confirmar. Eso es, estamos pesando las maletas hoy, en fin. Gracias por ver el video. Gracias. Increíble. No es un entero, porque el aeropuerto que no hay en la ciudad, entonces estamos haciendo es aquí, es súper bonito. Mira, cada vez estamos cerca. Estamos llegando a Quito Está lloviendo un poco Como pequeña la ciudad La Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Ecuador Estamos ya llegando por acá Al aeropuerto Ni idea de cómo se llama Ahorita miro y descuento Susana de tránsito, no sé qué es ¿Qué? ¿La maleta? ¿Carrito? Podemos llevar carrito No sé Ecuador, ya pasamos Inmigración Primera vez en Ecuador, por supuesto También, Juan Luis Guerra muestra lo más presente de los números de su casa ¡Gracias! 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 Es muy fácil, o sea No es de perderse O sea La ciudad es a lo largo Sí O sea ¿Hay cuántas? Seis calles Sí Van cambiando de nombre más adelante, por ejemplo Eso está previsto en la ley ¿Porque hay cables por aquí arriba? Ese es el troll Este viene conectado ahí ¡Ah! El cuerpo del delito Tiene las computadoras que no las puede secundar Eso puede ser las cosas así Hay que dar impunas Pero que no las personas 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 ¡Paravedarse! Los logitosuchtSon lo mismo los de laizar Negroes Y todos los amigos del Ver ¿No hubo intento de golpe de estado? Hay que cerraräl El disco reflexionar En la communications hay que ver Hemos sabido llegar a la casita de una amiga por aquí se la va a mostrar Vives en una casota Pues como en un espacio Súper chévere Este, está como muy cortico Si quieres te pongo más Sí, es una casa grande Salva Se llama La Liebre Estamos hablando de dólares Y vamos a comer Gracias Como es un sitio De una Se llama La Liebre De una directora de cine Tiene películas Y ya le va a mostrar el menú Como es el menú Que no sé nada Pero bueno Es en una cajita Deberíamos pedir mil famosos sándwiches Con orgullo de poesía Vamos a mostrarlo Va a valer Sándwiches Pero aquí están los sándwiches Entonces es una tapa de DVD Esas que valen No sé 500 pesos Aquí será dos centavos La Liebre Video café No, pues ya ¿Chan qué? Chachucam Chachucam Hay que dar un diente Me ha entrado una pronuncia Chancuco Eso es maluquísimo Esto sí es un sándwich No, no Chanchuco Estamos caminando Ya comimos rico Vamos para la casa Poco taxi Mucha neblina Un frío más rico Estamos en Redondel O Romboi No, no